Inaugurado en julio de 2022, Estación Fotógrafo de Cerro se convirtió en el primer centro cultural del sector norte de Antofagasta, una propuesta que busca llevar el arte y la cultura a los lugares más abandonados de la comuna, como los campamentos. En este sentido, su fundador, el fotógrafo antofagastino Glenn Arcos, nos comentó sobre algunos de los proyectos que se impulsan desde el centro cultural. Uno de estos se relaciona con el apoyo al proyecto Cómo Habitar al Borde Cerro, creado por la arquitecta finlandesa Anu Kumpulainen, el que busca entregar una vivienda definitiva a las familias del macroacampamento Los Arenales. Es un proyecto de Anu Kumpulainen, ella es finlandesa, es arquitecto, ella trabajó esta propuesta durante dos años y medio, desarrolló una alternativa de cómo habitar el borde cerro, que es uno de los problemas que tenemos acá en Antofagasta, y plantea una propuesta social con distintas tipologías de vivienda, con un concepto social que es importante, que tiene que ir con la arquitectura social, pensada en las personas, en dignificar los espacios públicos. Dicho proyecto fue presentado en el Centro Cultural Fotógrafo de Cerros, con la presencia de dirigentes de campamentos, autoridades locales y diversas personalidades del mundo de la cultura. Además de la presencia de la profesional finlandesa a cargo de la propuesta, quien comentó sobre su motivación. La idea surgió de la necesidad de tener vivienda social de alta calidad, y justo me tocó vivir aquí en Chile, el tiempo de estallido social, y eso me afectó mucho, y me afectó en esa manera que me sentió que quiero desarrollar el proyecto como mi tesis. Y también el diseño tiene partes donde es muy importante los espacios comunes y que la gente tiene acceso a los servicios básicos que ahora no existen en los campamentos. Un trabajo colaborativo que también busca materializarse en un proyecto que lleve el Centro Cultural a los campamentos. Postaron por esta propuesta de traer a ella para poder diseñar una estructura que nos permita llevar la cultura a los territorios. Y estamos trabajando en eso y comprometidos con lo que nos planteamos como desafío de apoyar el arte, la cultura y el desarrollo de las personas acá en Antofagasta. Y queremos hacer un trabajo honesto, humano, donde los artistas se puedan sumar y podamos generar espacios de oportunidad para las personas que no tienen nada, a través del arte, de la cultura, de la ciencia. Desde el Centro Cultural Estación Fotógrafo de Cerro se propone continuar fomentando la articulación entre la comunidad con la cultura y las artes, como también ser un aporte en solucionar problemáticas sociales como es la demanda de vivienda digna. Para ello, la iniciativa Cómo Habitar al Borde Cerro, apoyada también por el arquitecto Jorge Luis Honores, podría ayudar a la erradicación y relocalización del macroecampamento Los Arenales.